Yo no esco lo que vos tenés, yo no quiero saber que me confes Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Que se juegan los zapatos y mis fotos de gran pasión En la tarde Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Ya no podrás dejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación Tengo un sueño llanto y dentro de mi habitación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!